a Valentín Nabel, director de la consultora Opinaya, lo tenemos en línea, Valentín, José Calero e Iván Damiánovich te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, mencionábamos al principio del programa que este conflicto con la Corte le sirve un poco al Gobierno para tratar de correr del centro de la opinión pública las cuestiones económicas, pero en concreto, según el último estudio del termómetro ciudadano que nos llegó de ustedes, la agenda de la opinión pública continúa siendo liderada por los problemas económicos, ¿no? Es así. Nosotros venimos midiendo ya hace más de seis años este estudio y las principales preocupaciones a partir de noviembre del 21. La preocupación por la inflación empezó a despegarse del resto y hoy ocupa el primer podio lejos en las preocupaciones. Inflación seguido por inseguridad, pobreza, corrupción y desempleo. Pero el gran problema de Argentina hoy en día es la inflación, que no solo es un problema de las clases bajas, sino que dirá que es transversal a todas las clases, por supuesto que la que más lo sufre es la clase baja. Valentín, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tan dinámica es esta percepción que ustedes están observando en la sociedad, en las encuestas, digamos, qué tanto ya está, si querés, de alguna manera consolidado y qué tanto todavía puede cambiar el escenario? Es decir, la moneda está en el aire, pero pareciera que hay una tendencia cada vez más consolidada sobre la idea de que, bueno, es muy difícil que el justicialismo continúe en el poder. ¿Esto es así? ¿Ustedes están observando esto? Sí, nosotros vemos mes a mes un creciente avance, tanto en la imagen como en la intención de votos de Javier Milley, y estable justo por el cambio y a la baja el Frente de Todos. Hay que destacar y recordar que el Frente de Todos no tiene un candidato hoy en día. Es decir, en el caso de Juntos por el Cambio sabemos que está entre Larreta y Bullrich. En el caso de Milley no va a tener competidor, pero Juntos por el Cambio no tenemos ni idea quién va a ser. Es como, no solamente que no sabemos, sino que no se vislumbra entre quién puede estar ni siquiera, ni estamos como esperando todos a ver si Cristina vuelve a sacar un as de la manga. Pero por ahora es difícil conjeturar sobre el futuro cuando ni siquiera hay posibles candidatos. Sí, a poco más de tres meses de las primarias, ¿la situación actual es de triple empate en los sondeos? Nosotros lo tenemos arriba a Juntos por el Cambio, pero muy cerca, un punto por debajo, está Javier Milley y en segundo lugar. También hay que recordar que en la forma en que nosotros medimos individualmente un escenario de paso y después hacemos una suma aritmética entre todos los del mismo espacio. Esto es una teoría, porque en la realidad nunca será que una fuerza conserve todos los votos. Es decir, va a haber fuga si uno... A juzgar incluso, Valentín, por el nivel de enfrentamiento interno que hay entre ambas facciones de Juntos por el Cambio es difícil. Es todavía más desafiante lograr, ¿no? Establecer qué votos podrían ir al otro candidato. Totalmente. Juntos por el Cambio, que parecería que va a usar las PASO para dirimir sus diferencias, cosa que no sucedió en el 2015, que si bien había tres candidatos, Macri era obvio que iba a ganar, ¿no es cierto? Si bien hubo, en el cambio en el peronismo, generalmente nunca usaron las PASO, siempre fueron con candidatos únicos. Si bien en el 2015 se usó, pero era un resultado cantado que Macri era el candidato. En este caso, hay una disputa real entre Larreta y Bullrich. Algunos dicen que más posibilidades tiene Bullrich, otros Larreta. En nuestros sondeos no, da que Patricia Bullrich está con más chances de salir electa. Y como les decía antes, en el frente de todos medimos algunos potenciales, los que se creen, los que tienen posibilidades, pero están muy lejos de saber si realmente se van a presentar en las PASO. Aún así, es una suma aritmética y son esos números que les estaba dando antes. 27% de intención de voto sumando todos los candidatos de Junto por el Cambio y 26% Milley. Milley, a cambio, a diferencia de lo que les decía anteriormente, no tiene fuga. Porque es Milley, y tampoco tiene fuga de una PASO a un balotaje, a una general. Lo cual, al estar un poco abajo en la suma, está primero, diría yo. Veía que entre los posibles candidatos del frente de todos, Axel Kicillof lleva a la delantera. Bueno, un Axel Kicillof que, por lo que él dice y lo que dicen sus allegados, no quiere ser candidato presidencial, quiere mantenerse en la provincia de Buenos Aires. Y luego los que emergerían ahí son, por un lado, Daniel Scioli y potencialmente Sergio Massa. Es así, es lo que nosotros estamos midiendo junto a Guado de Petro y Grabois. Esos cinco son los que nosotros medimos en nuestra encuesta como los potenciales participantes en una PASO. Hoy en día, teniendo en cuenta que Javier Milley es el único candidato de su espacio, se prevé ya que el resultado de las PASO, el titular va a ser que ganó Milley, porque al ser el único. Entonces, también las dos fuerzas están evaluando si conviene ir a una PASO a competir. En donde haya competencia, va a haber críticas hacia el otro, hacia el rival, y eso perjudicará aún más las chances del que gane. Entonces, si bien, juntos por el cambio, veía las PASO como una instancia buena para dirimir sus posibilidades, eso era válido cuando no estaba la amenaza de Milley. Hoy la amenaza de Milley es real, entonces ya las PASO no las ven tan atractivas como instancia de decisión, como para los que fueron creadas. Valentín, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está Valentín Nave, el director de la consultora Opinaia.